Para el inicio de este 2013, la población hidalguense opina para cápsulas informativas sobre los rubros en los que se requiere más atención, como lo son empleo, seguridad, canasta básica, entre otros. Pues espero que nos vaya bien, ojalá y el gobernador aplique los recursos necesarios para obras que hacen falta, sobre todo pavimentación y banquetas. Lo que me gustaría que se mejorara sería la seguridad, pues ahora sí que tanto de los policías, porque luego hay muchos policías que son bien tranzas. Está en aumento la canasta básica, entonces todo eso nos perjudica el sueldo mínimo, pues parece que es una burla. Pues yo veo que ya hay mucha seguridad, pues ya estábamos mejor que antes. ¡Gracias!